Unir fuerzas y de unir mentes Porque creen en la palabra que les dejará don José Artigas De nadie esperan sino de ellos y de sus manos cooperativas De nadie esperan sino de ellos y de sus manos cooperativas Cerró pelado, cerró peludo, porque tú luchas como ninguno Por tus paisanos, por tus turices, todos unidos hacia el futuro Cerró pelado, cerró peludo, porque tú luchas como ninguno Por tus paisanos, por tus turices, todos unidos hacia el futuro Qué lindo es ver cuando en fecha patria embanderada toda la gente La vieja patria y sus tradiciones, con sus valores se hacen presente La vieja patria y sus tradiciones, con sus valores se hacen presente Y en el galpón que es de todos, familias enteras se dan la mano Para bailar con viejos acordes, para sentirse todos hermanos Para bailar con viejos acordes, para sentirse todos hermanos Cerró pelado, cerró peludo, porque tú luchas como ninguno Por tus paisanos, por tus turices, todos unidos hacia el futuro Cerró pelado, cerró peludo, porque tú luchas como ninguno Por tus paisanos, por tus turices, todos unidos hacia el futuro Y si la unión hace la fuerza, estoy seguro Cerró pelado, que serás grande, serás inmenso Como el amor de tus paisanos Que serás grande, serás inmenso Como el amor de tus paisanos Y hoy te canto de corazón, porque eres parte de mi pasado En ti nacieron todos mis abuelos Son tu cimiento cerró pelado En ti nacieron todos mis abuelos Son tu cimiento cerró pelado Cerró pelado, cerró peludo Porque tú luchas como ninguno Por tus paisanos, por tus turices Todos unidos hacia el futuro Por tus paisanos, por tus turices Todos unidos hacia el futuro Cerró pelado, cerró peludo Porque tú luchas como ninguno Por tus paisanos, por tus turices Todos unidos hacia el futuro Cerró pelado, cerró peludo Porque tú luchas como ninguno, por tus paisanos, por tus turices, todos unidos hacia el futuro, cerró pelado, cerró peludo. Porque tú luchas como ninguno, por tus paisanos, por tus turices, todos unidos hacia el futuro, cerró pelado. ¡Gracias!